Y Argentina no solo va a vivir su peor crisis económica, sino su peor crisis social y política, porque ahora tenías a los militares organizándole un golpe de Estado. Ahí es cuando los tienes enojados. Nunca subestimen el poder de los militares, incluso esto aplica para México. ¿Qué otra cosa le va a jugar en contra a Javier Milei? Independientemente de lo que yo he logrado rescatar para aquellos que dicen que no me cargue tanto. Dejo a la deriva, insisto, el tema económico. Es un experimento. Habrá que ver. Pero. Mi pregunta sigue siendo en dónde va a estar el dinero. Esa es mi pregunta. Cuando privatizas todo y dejas que el Estado, el Estado deja de dar, deja de meter pensiones. Hay 36 mil millones de los fondos de pensiones que van a desaparecer. ¿A dónde se va a ir ese dinero? Todo el dinero que Javier Milei está quitando del Estado, de obligaciones que el Estado tiene que cumplir. ¿A dónde se va a ir? Esa es la pregunta que yo tengo. Y aquí ya empezamos a ver también otra consecuencia de Javier Milei. ¿Cuál es esta? Javier Milei fue a ver a su novia, ¿no? Fue a ver a su novia y usó un avión, ¿no? Porque fue, pagó un vuelo, supuestamente, en Aerolíneas Argentinas para ir a Mar de Plata. Y de ahí también salió todo el tema de los aviones. Para ir a ver a su pareja. Porque iba a cantar o algo así y fue a ver a su pareja. Y entonces empiezan a publicar en Argentina, pues que los boletos del avión no los pagó como tal Javier Milei, no los paga Milei, sino que alguien, ¿cómo decirlo? Su hermana, los carga al erario. Y para zafarse de la bronca, falsificaron la factura. Ahí les va la historia. Javier Milei va y se sube, todo bien padre, ¿no? Allá anda en avión, todo muy contento. Fue a ver a su novia y sube. Conforme a lo previsto en el decreto 1191, diagonal 12, la compra de los tickets se hizo a través de Optar S.A. Y el procedimiento obligatorio es que el abono se ejecuta mediante cargo presupuestario al servicio administrativo financiero de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, hace la compra a través de Optar S.A. o de una sociedad, que ya acuérdense que todo se privatiza, entonces lo hace a través de una sociedad anónima, pero tiene que abonar el cargo al presupuesto administrativo. Intentan aclarar el tema y entonces la riegan. Difunden la factura de los pasajes de Milei. Se confirma la compra vía Optar S.A. Firma que solo le vende pasajes al Estado. En los datos de compra, la dirección que figura es Casa Rosada. Y la condición de venta es cuentas corriente, acorde a una adquisición oficial, como si Javier Milei hubiera hecho un viaje oficial y no personal. Optar es un operador mayorista que no hace ventas a particulares. Es lógico que Karina Milei sea la compradora porque es funcionaria de rango administrativo y por ende una compradora válida. Recordemos que Milei, pues también legaliza el nepotismo, ¿no? Básicamente. Esa es su hermana. Karina Milei es su hermana. En ningún lado consta que estos boletos se hayan pagado con fondos propios. Optar imputa por defecto los pagos a cuentas gubernamentales. Es decir, al servicio administrativo financiero de la Secretaría General de Presidencia, dinero público. No hay prueba de que sea distinto a esto. Todo lo expresado no significa ningún delito. O sea, es un proceso habitual. Solamente que Milei la riega porque él dijo que no iba a hacer esto. Ahora, acá está la factura, todo muy bonito. Y ponen esta dirección, te ponen todo este, este, pues el código postal y todo bien bonito. Pero, pero, este código postal no como tal corresponde a la calle de Valcarce 50, sino que corresponde al municipio de Valcarce 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hacen aquí una modificación, cita bien chula, en el gobierno de Javier Milei. Para evitar que crean, o sea, te suben la factura y todo bien padre, pero te cambian o te modifican a que creas que fue una adquisición que se hizo sin jugar con el dinero del Estado, o sea, sin intervenir el dinero del Estado. Pero, termina siendo dinero del Estado. La promesa de Milei es que no iban a utilizar el dinero del Estado. O sea, no estamos hablando de que Javier Milei violó la ley, ¿no? No estamos diciendo que Javier Milei cuando compra estos pasajes y los hace con el dinero público, pues, sea algo extraordinario, ¿no? Esto solamente supone dos cosas. Uno, que Javier Milei miente, otra vez, porque él dijo que no se iba a utilizar dinero público para la casta o para los privilegios de la clase política. Él fue a un viaje no de oficial, no fue un viaje político, donde podría tener una justificación, y aún así, bajo la lógica de Milei, esto no debería de pasar. Pero, utiliza dinero público para pasarse los vuelos, para ver a su novia. No para un evento oficial, sino para ver a la novia. Hay un periodista que confirma cómo estuvo la trama de los gastos de hospedaje de Milei. Vamos a escucharlo. Y va a ser interesante porque a mí me dan por confirmado que la estadía actual, después del 10 de diciembre en adelante, hasta el 6, que se mude a la Quinta de Olivos, este sábado, supuestamente, en el Hotel Geraton Libertador, la está pagando el gobierno. Que también va a ser una pregunta si el gobierno tiene que pagarlo mientras no vaya Olivos. Esto es lo que me preocupa, que no es la única en la que ha mentido. Una cosa es lo que les ponía, lo de el precio del boleto, que él se paga, o sea, que el boleto de avión para ir a ver a la novia de Javier Milei, o sea, su novia, se paga con dinero del Estado, y te suben una factura con los datos alterados como para disimular la cosa y termina estando aún peor. Sino que Javier Milei se está hospedando en un hotel. Desde que toma protesta, se ha estado hospedando en un hotel. O sea, él vive en un hotel. ¿Quién paga ese hotel? El gobierno. O sea, los impuestos de los argentinos. Se supone que eso no iba a pasar. Se supone. Y aparte, no solamente es de Javier Milei, es del equipo de Javier Milei. Todos están viviendo ahí, están hospedando, están trabajando en un hotel. O sea, hasta este momento no tenemos una claridad de que ese dinero se haya pagado con el dinero de Javier Milei, o que cada uno de los funcionarios esté pagando de su dinero. De ahí, o sea, no. Por eso les digo que no tiene lógica el que Javier Milei te diga que ya no se va a pagar nada con el dinero público, que todo se va a privatizar y entonces todos los argentinos van a vivir en una utopía. Lo único que quiere decir es que Javier Milei está mintiéndole a la gente, que está utilizando el dinero del Estado para pagarse la estancia en un hotel, para pagarse los vuelos para ir a ver a la novia. ¿Y en dónde queda el uso de los recursos públicos? Vuelve mi duda. Cuando Javier Milei privatiza, cuando quita subsidios, cuando elimina todo el gasto público, ¿a dónde se va a ir este dinero? Hasta este momento la evidencia que tenemos es que se va a ir a sus gastos. La evidencia que tenemos hasta este momento es que el dinero que Javier Milei está quitándole al Estado porque lo está privatizando todo, se va a ir a los boletos de avión de Javier Milei para ir a ver a su novia o para vivir en un hotel. Y la gente, y las jubilaciones, y los subsidios. Javier Milei quita el subsidio y el precio de los trenes en Argentina incrementa un 45%. Un 45%. El boleto mínimo va a pasar a ser de 76 pesos argentinos. El boleto mínimo. El costo de los trenes y los colectivos incrementa. El costo del transporte público incrementa. El de los aviones baja. ¿Cuántos en Argentina utilizan avión para ir a su trabajo? ¿Ahora van a viajar en avión para ir a trabajar? Lo que utilizan es el transporte público. Los aviones son para otra cosa. El que utilizan el transporte público. Cuando le quita el subsidio, sube el precio. ¿Lo van a poder pagar? No. ¿Les van a aceptar pagos con carne y leche? No. Ahora hasta se los van a querer cobrar en dólares. Su moneda no vale contra el dólar. O sea, el dólar está en 800 pesos argentinos. Necesitas 800 pesos para comprarte un dólar en Argentina. ¿Y quieren pagar la renta en dólares? ¿Cómo le van a hacer? Por eso uno vuelve a preguntar. Si hay quizás algunas medidas que se puedan entender. Las preguntas siguen siendo. ¿A dónde se va a ir todo el dinero que le van a quitar a las dependencias porque las van a hacer privadas? ¿Por qué se está yendo al dinero de Javier Milei? ¿Por qué se está pagando esto de Javier Milei? Y tres. Está buscando que los boletos de avión y los presumen. Ya son más baratos. ¡Qué maravilloso! Pero y el transporte público incrementa un 45 por cierto. Prioridades, papá. Prioridades. Es muy básico. Ahora en Argentina les recomiendo comprar boletos de avión para irse a trabajar. Les va a ser más barato. Más barato que irse en transporte público. ¡Gracias!